Ha tenido gran relieve el tema del caso particular de los abusos sexuales de religiosos católicos, sin embargo, se da en diferentes, con precio no es exclusivo, ni es exclusivo ni siquiera de las iglesias, se da también en instituciones públicas, en el hogar. Bueno, el doctor Lamoblian, su libro sobre los abusos sexuales, examina toda esta tipología, la fenomenología de los abusos, las diferentes formas, los contextos en los que se dan, sin embargo, esto nos lleva de inmediato a puntos relacionados con los libros que mencionabas de la última cruzada, la sexualidad prohibida directamente, también indirectamente el libro de los Abascal. Bueno, en primer lugar vemos que hay una tremenda contradicción, hay una doble moral, cuando se trata lo referente a los abusos sexuales, algo que ha sido característico en muchos de estos, que ha estado presente en muchos de estos casos, los propios, las autoridades religiosas, encubren muchas veces a quien ha cometido esos abusos. Curiosamente, a la vez, la moral sexual que propone la jerarquía católica es muy restrictiva, propone, por ejemplo, o apoya proyectos para llevar a la cárcel a las mujeres que aborten, aún en el caso de haber sido violadas. Sin embargo, en el caso de estas irregularidades que provienen de las propias filas del clero, se les protege ahí una tremenda doble moral. Parecería que hay, desde el punto de vista religioso, personas con ciertos privilegios y que no tienen la feligresía. Pero las relaciones que surgen y las reflexiones que surgen acerca de este problema son más. Llama la atención también que actualmente se puedan tratar estos temas y se traten abiertamente, y se estén tratando casos de los cuales se ha hablado por lo menos desde hace ocho años. Ya en 1994, tuve oportunidad de publicar en Siempre un artículo sobre algunos de los casos que se mencionaban. Por ejemplo, el de los abusos sexuales en la ciudad del Niño de Don Bosco, en León, Guanajuato, donde estuvo involucrado un sacerdote que tenía a su cargo los dormitorios y fue protegido por los superiores de él, incluso en términos como se le está dando demasiada importancia a lo que no merece tanto. No hay que tratarlo como si fuera un secreto de confesión. No hay que ventilar asuntos penosos. Una retórica que se usa mucho en estos casos también, expresión de una doble moral, es no juzgar porque solo Dios puede juzgar. Bueno, en esos casos se dice, si la falta la comete un religioso católico, no hay que juzgarlo, porque entonces está uno atribuyendo el papel de Dios. Si es una mujer que aborta, entonces sí hay que juzgarla, incluso hasta llevarla a la cárcel, no solo es comulgarla. Incluso en esa época ya circulaba un libro que se llama, se publicó en inglés, de Jason Berry. Este es un periodista que, entre otros casos, comenzó a investigar el famoso caso de Marcial Maciel, los abusos de los que ha sido acusado Marcial Maciel, y se empezó a investigar en Estados Unidos. Se llama No nos dejes caer en tentación, y habla de muchos casos que hasta entonces había investigado este periodista de abusos sexuales por parte de religiosos católicos, sobre todo en Estados Unidos, y de la relación, este tipo de contradicciones y de conexiones entre estos abusos y la moral sexual de la jerarquía católica, la insatisfacción de muchos sacerdotes ante el celibato, o la imposibilidad de practicarlos, el comprometerse algo que luego no van a poder llevar a cabo, porque su deseo sexual es mayor, a pesar de que el deseo siempre tenga una carga, y ese es uno de los temas que se tratan de manera destacada, en la sexualidad prohibida siempre tenga una carga de pecado, finalmente. Y desde el punto de vista de la moral sexual, del catolicismo tradicional, pues se prohíbe la masturbación, por ejemplo, las relaciones fuera del matrimonio, para los religiosos está totalmente prohibido el ejercicio de la sexualidad. Y hay una carga muy, hay un estigma sobre la sexualidad femenina también. Pero este tema nos lleva, si lo profundizamos un poco más, a otras reflexiones. Otro tema que creo que es tan escandaloso, o quizás más que este, digo, más no para las personas que han sido posibles víctimas de estos abusos, no a nivel personal, pero sí a nivel social es también bastante preocupante, que es la propuesta que ha resurgido, o que se está planteando nuevamente desde ciertos sectores de la jerarquía católica y de grupos conservadores vinculados a la jerarquía de implantar la educación religiosa. En México, en nuestro país, se plantea de inmediato el debate entre la educación laica, la educación religiosa. Nos remite esto, como retomando el comentario del doctor Lamoria, a la parecería remitirnos a la época de los sinarquistas, ¿no?, donde se planteaba dar marcha atrás al carácter laico del Estado. Y ya en aquellos tiempos había además una conexión muy fuerte entre los debates sobre la educación laica y la educación sexual. Los intentos de, los primeros intentos, también otro de los temas que se tratan, tanto en la sexualidad prohibida como en la última cruzada, tanto los sinarquistas como los cristeros, sobre todo hubo una segunda guerra cristera, la más conocida es la de 26 a 29, en la época de Calles, que se basaba en un debate sobre la constitución que consideraban anticlerical. Los cristeros querían la derogación de varios artículos, terceros, 130, etc. Pero la segunda, de la cual se tiene una memoria, se ha perdido más la memoria de esa guerra, fue en buena medida una cruzada feroz contra los maestros y las maestras, sobre todo porque también había un ataque muy especial contra las maestras, que las mujeres, ¿no?, que se dedicaban a la educación sexual, que era, junto con la educación mixta, parte de la educación socialista. Es decir, había una cruzada en la cual llegaban incluso, a veces por tradiciones familiares, nos han llegado estos casos y que se pueden comprobar. Están en documentos, están las hemerotecas, maestras violadas, maestras desorejadas, maestras mutiladas, porque los mitos de aquella época decían que el impartir la educación laica hacía que los niños no creyeran en Dios. Y abría la puerta a muchas otras cosas, como ya se daba, decían en el gobierno de Cárdenas, como juntar, es decir, tener a los niños revueltos, niños y niñas, lo cual propiciaba ya desde aquella época la promiscuidad, la acusación de la promiscuidad. O querían que se siguiera manejando el mito de la cigüeña, o de decir que los niños venían en cajitas, así dice literalmente la propaganda que encontramos en los archivos de los cristeros de aquella época. Te interrumpo, Edgar. Sí. Vamos a continuar con esta conversación, pero después de este corte comercial, si usted desea participar de las orijadas, violadas, ya estamos al aire, si quiero ver qué, porque traes una cantidad de documentos. Sí, traigo unas fotos de una marcha que en aquella época se hizo, en los años 30, en la época de Cárdenas, es un acetato, donde protestaban maestros golpeados, maestras desorejadas, ahí aparecen, en el centro de la ciudad, desorejadas por los cristeros. Y, bueno, remitiéndome al libro... En la época en que se hizo Basols, era secretario de... Sí, que hizo el primer proyecto para implantar la educación sexual. Entonces, aún cosas muy elementales, como era el hablar en sí de la relación sexual, en términos muy generales, de cómo venían los niños al mundo. ¿De veras que decían que era una chiquita? Sí, así, literalmente, en los documentos dice así. Quisiera un poco, entonces, remitirme a la última cruzada. Ahí está la historia de los grupos conservadores, cómo se fueron formando, y cómo desde aquella época son prácticamente los mismos grupos, o formados a partir de ellos, los que llevan a cabo un intenso activismo contra la educación sexual, contra la educación mixta, contra el divorcio en aquellos tiempos. Y, actualmente, aunque muchos de esos grupos no han abandonado el énfasis en esos temas, pues sabemos cuáles son los temas que actualmente son los que se dirigen, ¿no? Las campañas, hacer campañas para que no se difundan los métodos anticonceptivos, campañas contra el uso del condón, campañas para castigar a las mujeres que abortan, campañas, como ya se hacía en aquel tiempo, para implantar contenidos religiosos en la educación. Ya en los años 30, este grupo se funda en 1917, ya operaba la Unión Nacional de Padres de Familia, entonces publicaba propaganda contra la educación sexual, organizaba actos contra la educación sexual, y organizó un plebiscito similar a los que ahora se hacen que dicen ¿apoya usted o no el derecho a la vida? ¿o está a favor o en contra del aborto? Con preguntas bastante tramposas. Tramposas. Sí, cuando el punto no es estar a favor o en contra del aborto, sino de que se castigue, se lleve a la cárcel o no, a las mujeres que abortan en situaciones extremas. En aquel tiempo decían, ¿opina que debe enseñarse en las escuelas a los niños y niñas los secretos de las relaciones sexuales? Pues con esto obviamente ajustaban a los secretos, ¿no? Sí, y es la misma, Unión Nacional de Padres de Familia. Bueno, todavía también si queremos abundar un poco más en esto, una propaganda terrible, que decía, terriblemente mentirosa, ¿no? Decía que la educación sexual consistía en que iban a desnudar a un niño y a una niña, y les iban a hacer que, sé que mediante contactos, delante de todos los demás, conocieran su cuerpo. Y realmente esto es risible, digamos. Bueno, pero mucha gente lo creyó. Eso es lo, desgraciadamente, sí. Sí, sí, sí. Y esto que nos hablas de la historia, ¿cómo se refleja en la propuesta reciente? Propuesta reciente hace unos días, que como bien me decías hace rato, opacó lo de los abusos, lo de los abusos, lo de los pederastas, pero la propuesta, al mismo tiempo, estaba de más religión en las escuelas. ¿Esto qué significa más religión en todas las escuelas, solamente en las escuelas privadas? ¿Qué significa esto dentro de un Estado laico? Edgar, respóndeme en unos minutos, por favor. Pero además, ¿qué religión? Porque hay varias. Exactamente, ¿qué religión? ¿Y qué iglesia de qué religión? Muy bien. Claro, tiene esta propuesta en un Estado laico. Ernesto hacía una pregunta muy directa. ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de educación religiosa? Bueno, ¿Quién lo respalda? Es esencialmente un proyecto que viene, tiene unas raíces muy remotas, viene desde principios de siglo, como decíamos, de los mismos grupos que en aquel tiempo se oponían al artículo tercero, a la educación laica, pues lo siguen haciendo actualmente. El proyecto concretamente es de la jerarquía católica, si bien actualmente apoyan algunas otras iglesias la idea general de que se dé educación de las diferentes religiones, pero básicamente el proyecto al que me referí, acerca del cual se han estado haciendo declaraciones, es impartir educación católica en las escuelas públicas. Es decir... ¿En las escuelas públicas? En las escuelas públicas, sí. No, en las privadas existe, ya siempre se ha llevado a cabo y se reconoció constitucionalmente ese derecho con las reformas que hizo Salinas, ¿no?, en su periodo. No, ahora de lo que se trata, lo que se dirigen concretamente, es a la educación... Es bienísimo, es bien... Sí, sí, sí. Es a la educación, a la educación pública. Por cierto, ahora que hace el comentario es muy interesante. Efectivamente, con Salinas tuvieron mucho más espacios de poder los grupos de la extrema derecha, paradójicamente, de los que los tienen ahora, con un presidente que tiene, en cierta forma, raíces muy conservadoras, que ha reivindicado en su campaña, reivindicó la causa de los cristeros, pero que a la vez es un católico bastante atípico, porque rompe las normas de la Iglesia Católica, que impiden el divorcio y los matrimonios sucesivos, sin haber anulado. Dicho de otra manera, Fox es un convenciero que se acumula. Entonces, ese es el proyecto... Se vestirá de mamarracho, se vestirá de mamarracho y de vaquero, o sea, para quedar bien con el grupo... Una serie de contradicciones. Ahora, lo que es también interesante desde el punto de vista social que se plantea también en el libro, la sexualidad prohibida sobre todo, hay una contradicción entre lo que son las prácticas sexuales y la concepción de la mayoría de los mexicanos, mexicanas, acerca de la vida familiar, porque no se cuestiona el divorcio prácticamente, no vemos que la gente se organice para prohibir el divorcio, no, esto, la oposición a estas prácticas no es social, es de pequeños grupos, muy, muy pequeños, que a lo largo de toda la historia se han estado poniendo a una moral sexual más libre. Y entre las prácticas de la sociedad en general y las normas de la jerarquía católica, la aceptación del uso de los anticonceptivos es abrumadora, aunque no siempre se usan bien y consistentemente, pero su aceptación es un dato... Y un gran porcentaje de las consumidoras son católicas, a pesar de que las... Esto me lleva al otro tema de la relación entre la sexualidad y el tema de la educación laica. Es un hecho que, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se ha endurecido mucho la concepción de la jerarquía católica acerca de la sexualidad, de la moral sexual, se exalta cada vez más la abstinencia como algo bueno en sí mismo, que, digamos, la raíz se comenta mucho de esto en el libro de la sexualidad prohibida. Las raíces son antiguas, son judio-cristianas, no sólo específicamente católicas, pero ahora sí se le ha dado un énfasis muy grande. Se habla de una conjura contra la vida en el sentido de las campañas de anticonceptivos, ¿no? No sólo la despenalización del aborto, sino se estigmatizan todos estos proyectos y se enfatiza más y más la abstinencia y el pudor, la vergüenza acerca del propio cuerpo, por tanto, la culpa que uno debe sentir propuestamente. Tienes un capítulo en ese libro dedicado a la ética de la abstinencia. Hay un capítulo dedicado a la ética y a los datos, la confrontación entre los datos de la realidad mexicana y las doctrinas de la abstinencia. Eso nos lleva a otro punto. Obviamente, si se implantara la educación religiosa en las escuelas, esta tendría contenidos acordes con las doctrinas actuales del Vaticano, la educación católica. Esas doctrinas enfatizan la represión de la sexualidad, que el deseo en sí es algo, tiene algo de pecaminoso, que la vergüenza acerca del propio cuerpo es buena, que hay que limitar las relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio, cada vez se maneja más y más esta idea de que métodos de abstinencia, pero tampoco abusar de los métodos de abstinencia, sino mientras menos relaciones se tengan, mejor, e incluso que la abstinencia es algo bueno en sí mismo, que hace que la gente que se abstiene es buena, o es algo como una virtud en sí misma. Entonces, obviamente... Sientes en ese entonces casi santos, ¿verdad? No, doctor, porque... Bueno... Muy limitados. Lo que... No son santos. Tiene que ser simultáneamente... No, aquí se habla de represión, se trata de que tienes deseo y lo reprimes. No es decir no puedo, no quiero, sino es siento y lo niego. Este solo deseo, el solo pensamiento, Ernesto, la sola idea, fíjate, la sola idea de concebir una relación sexual, desde allí empieza la represión. Entonces, te van a decir que cuando aparezca esa idea, tú pienses, te refugias en la oración, en la meditación, con tal de reprimir, y yo creo que esa represión sí es originaria de muchas disfunciones. Puede ser la disfunción eréctil, sí puede ser la anorgasmia, sí puede ser la gente que se reprime tanto que se niegue a sentir, y que cuando tiene experiencia sexual, no logre. Es como en el caso del abuso, que dices, bueno, hay un mensaje en mi cuerpo que me dice que no me van a tocar, y el día que me tocan es tan pecaminoso el placer que me cancelo justamente ese derecho. Ahí está la represión, ¿no? Déjame ir a corte comercial. Los más recientes, la última cruzada, la sexualidad prohibida, y en cuestión de horas ya, los Abascal, están muy, muy relacionados con lo que hoy vivimos en el país. El secretario de Trabajo, también en una reciente conferencia en la iberoamericana, hizo declaraciones sobre lo bueno y lo malo, y entre lo malo estaba la sexualidad. Pareciera que todo está vinculado, todo lo que estás hablando estuviera íntimamente ligado, y además, planteado espléndidamente en tu trabajo como investigador en estos tres libros. ¿Cómo los unimos? Bueno, nada más, me gustaría cerrar rápidamente el comentario sobre la educación sexual, la educación laica. Bueno, finalmente, un riesgo, una secuela, si se implantara la educación religiosa, se promovería también una moral sexual, con la cual muchos sectores de la sociedad mexicana pues ni practican ni están de acuerdo. Y además, yo creo que a muchos padres de familia les preocuparía encomendar a sus hijos, a los menores, a una institución donde han sucedido tantos abusos, pero no sólo el hecho mismo de que ocurran los abusos, que las fallas humanas son naturales, sino que se proteja a quienes abusan. Eso sí es bastante preocupante por este argumento. Eso es tan criminal como la acción. Ahora, con respecto a la temática común de los libros, pues son, se refieren en términos generales a los sectores más conservadores de la sociedad. Ahí donde se han mantenido estos proyectos y estas ideas contra el laicismo, contra la liberación en materia de costumbres sexuales y una de las familias, digo familia, pero me estoy refiriendo más específicamente a la obra de Salvador Abascal Infante, uno de los dirigentes, el principal dirigente del sinarquismo, sinarquismo, un partido de oposición de extrema derecha que con afinidades con el fascismo, lo mencionaba mucho Mario Gil en el trabajo que mencionaba, sí. en aquella época defendía estos proyectos de la extrema derecha, luego fue, digamos, superado por una alternativa más moderna que fue el PAN, pero Salvador Abascal Infante fue padre del actual secretario del trabajo, fue uno de los principales dirigentes, el principal del sinarquismo, escribió 21 libros donde expone todas sus ideas, todos están examinados, están comentados en el libro Los Abascal y muchos de los escándalos protagonizados por el secretario del trabajo, lo de la censura de Aura, los comentarios acerca de la mujer que tanto escandalizaron y estos que les leo rápidamente que hace unos días apenas el 16 de abril se hicieron en Guanajuato la falta de control de voluntad en el uso de tus facultades sexuales, les dice a estudiantes de universitarios de Guanajuato son esclavitudes, son males que denigran, simplemente son ecos de lo que de manera mucho más directa lo planteó su padre Salvador Abascal Infante, es una de las familias más conservadoras, ellos mismos se reconocen así, digo familia en este sentido de una rama si queremos decirlo así, o sea, habrá muchas otras personas que compartan un origen heráldico con los Abascal y el mismo apellido pero me estoy refiriendo específicamente a ellos y si tenemos tiempo podemos leer rápidamente algunas de lo que eran las ideas de los Abascal por ejemplo acerca de la mujer nos dice en uno de sus libros que él escribe al final de su vida 99 el matrimonio dice van a ver ahí claramente el eco ya muy atenuado de lo que fue el discurso del 8 de marzo del año pasado de Carlos Abascal dice una celebración de 15 años debería ser solo en la cocina lavando la quinceañera un buen altero de platos después de haber ido a misa muy temprano sin ningún aparato como diariamente vistiendo ya de largo como se acostumbraba en otros tiempos sin haber vestido nunca de semicorto y sin ir a dar en el bailazo de rigor lo principal de la celebración a los brazos ya de un mosalvete ya de otro debiendo conservar cintura brazos y aliento para el futuro e incógnito esposo nos dice también en el mismo libro esto de salvadora Abascal infante el papá sinarquista nos dice también la paternidad es función específica del varón más apto por naturaleza para enseñar y gobernar por lo cual el espíritu santo más apto por naturaleza que irá la del reboso blanco de esto previene de manera el espíritu santo previene de manera terminante y para todos los tiempos que la mujer no es para enseñar ni para gobernar al hombre la mujer actual en general ya no sabe lo que es la vida de hogar ni piensa en la maternidad si no es con consciente desvío se le está preparando para todo menos para la maternidad y ninguna mamá de aspectos es muy interesante se le ha estado deformando como si fuera igual al hombre fueron un matrimonio que se mantuvo o sea nunca se separaron hubo armonía y hubo mucho apego entre los padres y los hijos en particular yo considero a salvadora abascal infante y esto nos muestra que no siempre las mejores ideas son defendidas por las mejores personas a veces hay contradicciones era una persona muy honesta muy estudioso era un buen investigador dedicado fue al final de su vida sus temas sobre todo con una gran honestidad incluso hizo una obra cultural importante en nuestro país muchos de niños cuando éramos niños empezamos a leer en los libros que editaba salvadora abascal que no solo hablaba editó versiones completas de la ideada del odisea el libro sobre la historia de los editorial yus entonces es una opinión universal que fue un hombre honesto con grandes cualidades pero con una ideología lo que es interesante también reflexionar sobre estos textos es bueno si uno de los principios y es uno de los argumentos con los cuales se defiende la educación religiosa es que los padres deben transmitir deben inculcar sus ideas a los hijos quiere decir que todas estas ideas se transmitieron porque además él creía en el complot judeo-mazónico como una explicación de la historia pensaba que la historia ¿en qué consistía ese complot judeo-mazónico? que los judíos y la masonería eran instrumentos del demonio para evitar que el hombre muriera en estado de gracia es decir de acuerdo con los sacramentos de la confesión de la comunión de ir a misa a ver repíteme a ver repíteme por favor fue bellísimo la conspiración judeo-crisas en la versión de judeo-mazónica era una conspiración para evitar demoníaca por medio de la cual los judíos y los mazones según esto tenían proyectos políticos para evitar que el hombre siguiera siendo cristiano que siguiera practicando los sacramentos por ejemplo el laicismo era algo para que la gente dejara de ir a misa para que ya no comulgara para que ya no fuera católica y el pluralismo él por ejemplo no aceptaba los partidos políticos y es algo que en el seno de los otros hermanos a Bascar le critican a Carlos Abascal que participa en un gabinete donde llegó al poder mediante una elección democrática cuando no debe ser cuando no 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 él lo que proponía era una dictadura católica igual que la de Franco Franco al igual que Hernán Cortés eran figuras prominentes no solo para Abascal sino para otros ideólogos de esta concepción pues vámonos a comerciales regresamos estamos platicando con Edgar González Ruiz y tres de sus recientes publicaciones Loza Bascal La sexualidad prohibida y La última cruzada podría sumar otra sí bueno si hacemos finalmente para cerrar los comentarios si hacemos un recuento histórico vamos a encontrar hay algunos materiales que vienen aquí en la sexualidad prohibida vamos a encontrar datos bastante interesantes bastante impactantes incluso Hidalgo por ejemplo fue en cierta sentido un precursor de los derechos sexuales fue perseguido por la inquisición o no no perseguido fue investigado por la inquisición por sus ideas heterodoxas no me estás bromeando no 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 voy a leer el no porque como con eso de que María Félix es prócer de la patria no 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 yo ya no tenemos documentos que nos dicen que en 1801 se le estaba investigando por una serie de proposiciones escandalosas algunas y otras heréticas algunas se referían a la sexualidad y leo literalmente del testimonio que se daba contra Hidalgo explicando este Hidalgo como filósofo el mecanismo de la naturaleza humana concluía que la fornicación no era pecado como comúnmente se creía sino que era una evacuación natural ni los actos impuros ni la polución procurada era pecado pues dice que es una materia que no ha de salir por los ojos ni por los oídos ni por la boca muy bien entonces sabemos que en aquella época la inquisición perseguía a quienes fornicaban no solo de obra sino incluso de palabras los llamados fornicarios gente que fue a dar a los autos de fe por decir por ejemplo que no era pecado tener relaciones con es decir yo puedo tener relaciones con mi comadre o no o es posible tener relaciones con mujer no casada o es mejor el estado de los solteros que el de los casados pues eso les valía no ser quemados desde luego pero si eran castigados se les ponía sus ambenitos se les quitaban sus bienes iban a dar a los autos de fe y esta concepción tan restrictiva de la sexualidad se manifestó muchas veces a lo largo de la historia política de nuestro país otro documento que es también esto es inédito es las recomendaciones que hacía José de León Toral quien mató a Obregón militaba en estos grupos cristeros acerca de lo que en su concepción debía ser la protección de la decencia en el vestir se lo hacía a su cuñada curiosamente al morir Toral años después y rompiendo como precursora también de la ruptura de estas normas de estas tradiciones religiosas la esposa de Toral se vuelve a casar hay toda una historia pero estas son las normas que proponía Toral mangas hasta arriba del codo apenas lo necesario para que no se arrugue la tela en forma tal que hallándose el brazo en estado de contracción no sea visible el bíceps vulgo conejo escote dos dedos de los tuyos le decía su cuñada en sentido horizontal abajo del hoyito a la altura de la vértebra prominente atrás faldas cubriendo completamente los músculos gemelos no usar figurines demasiado untados al cuerpo no telas transparentes sombreros zapatos abrigos guantes al gusto no dejar de usar las medias caso que llegue a sustituirlas la moda se consideraba algo muy no llegar a usar las medias no dejar de usar incluso se recomendaba usar no descubrir brazos ni piernas directamente la piel sino cubrirlas con una especie de medias oscuras desde luego y largas que a veces llegaban hasta los dedos nada más tenían una abertura vemos como personajes de estos grupos llegan a cargos importantes en alcaldías de gobiernos estatales y más o menos empiezan a implantar prohibición de las minifaldas prohibición de las modas obscenas tiene todo esto una larguísima tradición no se refiere a César Col en Yucatán podríamos verlo como precursor de César Col qué pasa qué pasa Edgar si hoy hoy toda esta todo este planteamiento qué puede qué significado tiene en un país como México en los inicios del siglo XXI déjame déjame que que lo me respondas en unos minutos voy a ir a corte comercial y obsequiando a las tres primeras personas que nos llamen al 55 34 34 10 o al 55 34 34 86 un ejemplar de la sexualidad prohibida intolerancia sexismo y represión de Edgar González Ruiz que muy amablemente nos proporcionó plazéjanes solo tres ejemplares a las tres primeras personas que se comuniquen con nosotros y nos digan por supuesto de qué estamos hablando estas concepciones en el nivel de la participación política tienen han tenido toda una historia una continuidad de los mismos grupos de los mismos sectores qué es lo que creo que está sucediendo actualmente qué es lo que da título al libro de la última cruzada pues están lanzando una última cruzada en una oportunidad que ellos han percibido como una oportunidad histórica para llevar a cabo su agenda no la educación religiosa la penalización de las conductas sexuales no aceptadas aceptadas en la moral católica tradicional etcétera los puntos a los que me he venido refiriendo creo que es algo así como una última cruzada porque a lo largo de la historia se han lanzado varias entre otras las luchas cristeras y otras campañas contra la educación sexual contra el aborto en fin pero esta es particularmente ambiciosa se reflejó precisamente en el decálogo de Fox donde se hacían una serie Fox hizo en su campaña una serie de compromisos para llevar a cabo la agenda de estos grupos la educación religiosa era uno de ellos la política antiaborto en fin y yo creo que ellos apostaban al derrumbe del prismo como si fuera algo similar al derrumbe del socialismo real que entonces iba a haber una gran reacción popular hacia la derecha que iba a empujar todas estas medidas sin embargo ya la sociedad dejó muy claro con casos como el de la abortada ley contra el aborto en Guanajuato que una cosa era votar por una alternancia y bueno si la derecha tenía la posibilidad de hacer esa alternancia en ese sentido se había votado por muchos votaron por Fox pero no estaba votando por la agenda de la extrema derecha por eso ahora cuando la jerarquía católica los grupos aliados a ella empiezan a impulsar estos proyectos sus posiciones se van evidenciando más y más impopulares cada vez y si nosotros revisamos la prensa esto es muy interesante los periódicos los medios de comunicación vemos que un apoyo social a la propuesta de la educación religiosa no se manifiesta ni se manifiesta como una preocupación social hay un gran activismo por parte de pequeños grupos políticos ¿le hace? bueno los grupos que he mencionado que se han manifestado la Unión Nacional de Padres de Familia y bueno muchos otros en la sexualidad prohibida pueden encontrar un listado de más de 20 de estos grupos que a lo largo algunos de ellos han tenido permanencia a lo largo de la historia otros son creados por recombinaciones de estos grupos pero siempre surgen de un pequeño círculo de familias que son siempre las mismas y que tú nos vas presentando en estas investigaciones a través de tres libros que me gustaría el público tomara tomara nota el primero que fue bueno no es tu primer libro el primero que tenemos en la mesa que es La Última Cruzada que es del año 99 principios de 2001 de 2001 y después La Sexualidad Prohibida en Plaza Ijanés y ahora este recién horneadito Los Abascal Conservadores a Ultranza dos de ellos en Editorial Grijalvo otro en Plaza Ijanés el de La Sexualidad Prohibida pero que efectivamente nos vas nos vas ubicando en la historia quiénes son esos grupos qué parte de la estructura política de nuestro país están influyendo y pues la mejor manera lo hemos dicho en este programa cientos de veces la mejor manera de entender lo que sucede a nuestro alrededor es precisamente leyendo y leyendo algo más que las revistas de espectáculos por supuesto o que la sección de modas o que la sola sección de la opción que nos pudiera dar un solo diario ¿no? Edgar para toda su su investigación se va a la hemeroteca a los archivos personales a los préstamos ahí me imagino que ya te debe llegar información por todos lados pero pero tu trabajo está total y absolutamente respaldado por un trabajo como como investigador citas tus fuentes citas tus libros y esto da un trabajo sólido que estamos invitando al público de Kelila Mogli y la familia a conocer muchas gracias comento muy rápidamente hay en estos libros un cierto un acervo de documentos algunos de los cuales mencionaba yo que no se han publicado sobre todo documentos históricos sobre nuestro país que son totalmente inéditos o sea no habían salido de los archivos históricos y de colecciones personales entonces para quien le interese esos temas seguramente encontraré ahí ahí va a encontrar mucho material inédito tiene una bibliografía impactante si no 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 los trabajos son son trabajos con una metodología absolutamente respetable y de veras con una información que usted si tiene y dispone de tiempo para leer bueno va a hacer libros que que inicia a leer y no termine hasta que de un jalón se beba todo esto son libros además también de consulta exactamente eso y vamos a decir con la que algunos masacotes como yo tengamos que que buscar constantemente como punto de referencia para nuestros comentarios o para que nuestros comentarios tengan un sustento como lo hemos tratado de hacer para seguir teniendo la confianza de ustedes que nos escuchan ojalá las familias mexicanas dentro de su acervo tuviesen la oportunidad de contar con estos tres libros Edgar González Ruiz nuestro invitado de esta tarde te agradecemos de veras Edgar tu la facilidad que nos diste de raptarte muchas gracias a ustedes por su invitación muchísimas gracias Edgar Edgar ¡Gracias!